Tenemos novedades en torno a la empresa Valoriza, que recordamos es la concesionaria de la limpieza en el Hospital Virgen de la Rixaca. En este asunto está trabajando nuestro compañero Juan José Asensio. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación de los trabajadores, la negociación que se está llevando a cabo entre los trabajadores y esta empresa, pues no está tomando buen color para los empleados de la misma. Ponemos un poco en situación. Valoriza amenazó hace un par de semanas con despedir a 53 trabajadores de inmediato. Los trabajadores se quejaron para evitarlo. Hizo una contraoferta a la empresa consistente en que, vale, no se despiden a los trabajadores, pero tenéis que aceptar una notable rebaja de salarios y un buen número de suspensiones de contratos. Pues bien, ahora vuelvo a plantear una tercera opción encima de la mesa dentro de esa mesa de negociaciones. Valga la redundancia. Y es que, si no aceptan los trabajadores ni una cosa ni la otra, ahora valoriza sobre la mesa el hecho de que los trabajadores, todos ellos, cerca de 360, se vayan entre dos meses y medio y tres meses al paro para evitar la ejecución de despidos. Vemos que, tal y como se nos apunta del sindicato... Que los echan dos meses, vamos. Sí, sí. Los echan dos meses, se cobra el subsidio y luego se vuelven a contratar. Y luego se vuelven a incorporar en tandas, en grupos. Primero serían 20 o 30 o 40, así hasta la totalidad de la plantilla que trabaja en el servicio de limpieza de la risaca. O sea, se quejan desde los sindicatos del hecho de que en estas negociaciones, en lugar de estar mejorando las propuestas hacia los trabajadores, lo que se están dando son pasos para atrás por parte de la empresa. Pues esa es la novedad. Ese es el plan C que ha puesto sobre la mesa esta empresa valoriza. ¡Gracias! ¡Gracias!